Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, bienvenidos a Paladins, bienvenidos a la tercera temporada de Paladins Ya no sabía ni en qué temporada estábamos, bueno, comentaros antes de esto que como estáis viendo el vídeo de Paladins Es que obviamente hoy no va a haber directo de Paladins, ¿por qué pachanga? Bueno, como ya sabéis o la mayoría sabéis, si visteis el vídeo de ayer, es que tengo el cuello bastante chungo Hoy lo tengo algo mejor que ayer, pero no ha avanzado suficientemente rápido, lo tengo bastante mal Así que ya estoy haciendo bastante esfuerzo como para poder traeros algún vídeo al canal Así que lo he dicho, hasta que no pueda recuperarme del todo, prácticamente del todo, no va a haber directo Pero aún así voy a intentar que todos los días hayan dos vídeos en el canal, como siempre Así que allá vamos, vamos con el primero de hoy, que es el de Paladins, la tercera temporada Aquí veis las recompensas que podéis obtener al jugar Rankeds, ¿vale? El marco de la temporada, esto te lo dan al final de la temporada, depende de donde hayas quedado, si no me equivoco Esto es un título, una skin de Grog, el cofre de oro y portador del escudo Que esto no estoy muy yo claro que es, no sé si es algo de en plan de no ha muerto o qué, pero bueno El pase de batalla, traje de batalla, obviamente hay un nuevo pase de batalla, como ya habíamos conectado Nuevos aspectos para Kinesa, Androxus y Furia También obtén la montura Alpha, Veloz y más Bueno, como veis aquí a la derecha, esta es una nueva montura Un pedazo de coche que parece así, tipo de Fernando, ¿no? Porque es así como los colores de Fernando Luego tenemos aquí una skin de Furia Bastante molona, tipo Transformer, ¿no? Diría yo, tipo Caballero de Zodíaco, tipo Mazinger Z Mazinger Z, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, Mazinger Z Evangelion y todos estos Battlesuite, Battle Battle Y esta es Kinesa, la skin de Kinesa también está bastante guapa Y esta es Androxus, todas tipo Tipo de esas que la verdad es que están bastante juzgadas, están bastante guays Bueno, como no sé si la escucháis o no, pero por ahí está mi novia, ya algún día la pondré en el Discord Tranquilizaos Algún día He recibido mil de oro, ok ¿Por qué me estás dando esto? Mil de oro, mil de oro Bueno, esto será Lo que hemos recibido por la temporada pasada o algo de eso Que ya os digo que nosotros la temporada pasada no jugamos a Ranked, ¿eh? A ver si esta temporada jugamos, no lo sé Pero no jugamos Ranked Porque solemos jugar solo normales para divertirnos y ya está Pero bueno, estaría bien Bueno, aquí tenemos el nuevo pase de batalla Obviamente me lo voy a comprar Son 600 cristales, ahora lo minaremos Esperate Notificaciones Mando a 10.000 de oro La tienda, cogemos La recompensa de siempre 800 Se me ha acumulado No, como no lo has cogido tú Pues ya se me ha acumulado Vale Te voy a ir invitando Para que vayas aceptándome Y ahora aquí vamos al pase de batalla ¿Cómo lo compro? Lo compro aquí o en tienda Disponirle a través del traje ¿Qué es esto? Comprar pase de batalla Cero días restantes Pasaporte de batalla Pase de batalla 4 Contiene pase de batalla y 30 niveles Es esto, ¿no? Es de 600 Traje de batalla Experiencia de traje de batalla Me dan dos trajes, ¿no? Un marco Esto Anunciador alto comando Y entiendo que me dará también todo O sea, el pase de batalla en sí, ¿no? Porque se me va a cagar en todo Si no, va a ser un fail, gente Vale, lo bloqueé algo Ya tenemos la puntura que me voy a equipar Oh, tenemos el nuevo marco Que también me voy a equipar Y el anunciador alto comando Vamos a probarlo a ver qué tal, ¿no? Vale ¿Subiste de nivel? Bueno, a nivel 1, obviamente Vale, ya lo tenemos desbloqueado Aquí, como ya sabéis El de arriba es el normal de siempre Que trae menos cosas Bastante menos cosas Y aquí el de abajo Pues el normal A nivel 1 nos han dado todo lo que ya hemos visto Que ahora nos lo equiparemos Esto no nos han dado nada, ¿no? A ver Baraja Equipamos el nuevo Nos... Ah, no, sí que se mueve Pero poco Pero vamos a equiparlo Título Da un poco de igual El avatar No nos han dado ninguno nuevo, ¿no? No Yo me quedo con ese que me mola La montura ya está El anunciador Esto no nos han dado nada nuevo Que yo sepa De aquí tampoco Y la música ya la que traía el remix Del anterior pase de batalla Vale, aquí por lo que veo Mira, aquí tenemos un spray nuevo Un cofre de batalla de soporte Ya sabéis que estos cofres no son muy allá Pero bueno Asalto táctico ¿Esto qué es? Ah Está gracioso, está bien Aquí ya el nivel 10 nos da la skin de Kinesa Así que bastante pronto Voy cojonudo, la verdad Fuerza Bueno, esto da un poco igual Bueno, esto de fuerza un poco Ok Un poco gay Un poco gay, sí Pero bueno, que da igual que sea un poco gay Pero Fernando parece así tan grande ¿Esto qué es? Get me Pero esto no es un spray Esto es ¿No sale el de la muerte? Puede ser que sea el de la muerte Cuando mueras que salga esto Yo creo que sí Tiene pinta Luego tenemos otro spray aquí Que está bastante guay Mira la skin De furia Que está a tope molona La verdad Más cofres De flanco y de soporte Esto imagino que es un avatar Que no me mola mucho Esta es la nueva Y es una pose Fuerza defensiva para siempre ¿Qué es esto? Esto imagino que es el Como un spray Pues lo mismo, ¿no? Como el que ya dieron Y en el 50 tienes el de Androxun ¿No? Que se supone que es el que me ha currado Que también me da un poco igual Pero bueno Bastante guay el nuevo pase de batalla Bastante La verdad es que se lo curran Me mola bastante que se lo curran Y más con los que podéis ahorrar Que es mi consejo Pachanga ¿Pero cuánto dinero le metes al juego? Yo no le meto nada A mi novia tampoco Simplemente Compramos el pase de batalla Y ya nos tiramos Todo este tiempo Que por cierto No lo pone aquí Pone 0 días restantes Aún no lo han metido Está rayado Sí, está rayado Está bugueado Como suele pasar Pero simplemente ahorramos Ahora ahorramos Y ahorramos No gastamos los cristales En otra cosa Que en pase de batalla Pero bueno Me voy a callar un mes Vamos a empezar Una partidita normal ¿No? ¡Ay! Que se me olvida La nueva campeona Eh... Desbloquear ¿Eh? Desbloquear Eh... Usar oro Obviamente 300 cristales Pero no vais a abusadores 60.000 de oro Ya me parece bastante Pero bueno Tenemos un montón O sea, tengo más de un millón Hostia puta Si queréis doble Si queréis doble Si queréis doble Vale Aquí tenemos el resumen Que se lo va a leer su madre Ya si queréis leeros Lo leéis vosotros Que a mí me da igual Pues le han puesto Un culo decente Obviamente Como tiene que ser Un pedazo de pelo impresionante Unas buenas tetas Como no Madre mía tío Es que de verdad Están súper salidos Estos de high red ¿Eh? Personalizar Vale Aquí tenemos las skins De... Hostia Esta está guapa Está guay Ya como diseño Me mola bastante Esta está guay Me gusta más Así en doble Hostia Esta del pelo blanco Mola bastante La verdad Y esta ¡Uh! Esta es diferente Esta mola Esta Hostia Esta tiene más culo Se puede comprar No, no Todas tienen igual de culo ¿No? Como que se puede comprar Ah, sí Sí Esta se puede Eh, pues está guapa Esta, ¿eh? Como más agresiva Más dura Me recuerda A la de Black Panther A la negra Así rapadita Ahí en plan agresiva Luego tenemos esto A ver qué hace Bueno, nada especial Esto está mejor Nada, es normal Que no sea nada especial Obviamente Es el básico La pose Es esta la pose Luego tenemos esta Que es en cofre Que está guay Y esta que es la del paseo Que está mejor todavía Tenemos baraja Que de momento Nada, no voy a hacer nada Y en general Que Tiene un disparo El disparo Enflige 650 de daño Y ralentiza cada 0,8 segundos Vuela de pira Enflige mil de daño Bueno, esto ya lo probaremos Mejor probarlo Y a la aventura Obviamente Va a ser complicado Que la podamos probar hoy Ya os lo digo ¿Por qué? Porque ya mi novia Me está diciendo Me la pido Eso uno Y dos Todo el mundo Va a estar ahí Queriendo probarla a tope Pero bueno Vamos a jugar una partidita Si la tenemos en partida Por lo menos A lo mejor Podemos ver que hace Y ya pues Cuando la pueda probar Ya sea en este vídeo O en otro Pues ya la veremos Oh, la puedo probar Madre mía Bueno gente No me juguéis en esta partida Por favor Hay potenciador de pase de batalla Ya Pues lo voy a activar Vale Esta partida Va a ser una partida de prueba Para mí Y además de prueba en partida Porque Ya no tenemos ni sub Ni tanque Ah, no, mira ¿Tú te vas a pillar tanque? ¿Estás segura? Bueno, sí Sería lo ideal La verdad Yo soy daño, ¿no? Que ni lo he visto Bueno, yo soy nivel cero, gente Ni siquiera como veis He visto las habilidades Así que esto va a ser Toda una aventura Pero me mola hacerlo así La verdad Ahora lo miraremos Lo más rápido posible Y a ver qué pasa Mira, tenemos un lleno Bueno, es un equipo decente La verdad Tenemos un flanco Dos daños Un tanque Está muy bien Seri, Miz Drogos, Lian Y Mani Y Mani se llama, ¿no? Y Mani Y Mani Nivel 3 Ya va a ser más que yo casi Bueno, yo no tienen tanque Eso sí, eh Lo que pasa Que yo no tengo ni idea Lo que voy a hacer, eh Lo siento mucho Ya pido disculpas Si lo hago mal Lo siento Si me lo marco Es que soy la hostia Quebrando hielo Disparo Es cachado Rebota Entre los enemigos La única opción Han cambiado el menú Este Porque han cambiado cositas Vale Me mola Estoy liando ya Con los controles Del loli De toda la mierda Vale Los disparos son así Ok No tengo No puedo hacer animación Ahora mismo Este es el botón derecho Ok Y tiene muchos segundos Esto es la Q Que me cambio Vale, es verdad Que me cambio Y con tapa no más tenga Más puedo Ostia, espérate Esto, esto Vale Me puedo volver a cambiar Ahora No Uh, este es el coche Ostia, que raro El coche, chaval Que cojones Esto es super raro Porque de normal Vas como saltando Ostia, que cosa más rara Bueno, vamos a ver Que pasa Vale, no tengo ni puta idea Como se utiliza esta En serio Ostia Como, como Como doy a alguien En fin A ver, vamos a ir mirando La E Bueno, la E me da un poco igual Ahora La Q cambia toda la dirección En el elemento Vale La F y Mani Canaliza los dos elementos Que difendose En el aire Por tres segundos Mi amor De todas maneras Tómatelo de esta partida Como de prueba Bueno, esta y todas Mientras yo utilice esto Lo utilices tú Van a ser Vamos Ostia, el coche este Lo siento super raro Ostia, que cosa más rara Chaval Oh Hostia, que guapo Tienes un mal Tienes como un skate Vale Darme tiempo Gente Soy malísimo Lo sé Pero es que es la primera vez Y el hielo no se caza de arriba Pero bueno De momento Oye Estamos capturando Si ganamos esta partida Es porque básicamente No tienen tanque Pero no veis un poco raro Como se mueve esto Lo veo un poco raro La verdad A ver, también es que Estoy acostumbrado a caballo Y todo eso No veo nada No veo nada No veo nada Tarda Pero he quitado un huevo de daño He quitado un huevo de daño Tarda, es verdad Mirad Está pasando Vale Tengo ulti Vale Esto también lo han cambiado Que así no me mola La verdad Como lo han cambiado Pero bueno Son cambios Unos molan más Otros menos Vale La E no tengo ni puta idea De que se hace En serio O sea Bueno No tengo ni idea De que se hace Nada Vale No hay nadie No lo han matado No lo han matado En serio Ahora fuera Parezco Naruto 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 Ringo No sé cómo he matado Vale Naruto Ringo Madre mía Esto quita un huevo de daño Es lento Pero quita daño Madre mía O voy a hacer un Kamehameha De eso Esos ruidos tío Hostia Es el dragón Me van a matar Porque no sé Qué cojones Está pasando Ay Esto cuesta menos Que antes Vale Pues a ver Si lo utilizo yo Ahora No tengo ni idea De cómo lo utilizo Si me veis raro Que no me muevo mucho Y tal Es porque no puedo mover El cuello Así como así Oye Aún más con el dragón No soy yo Se ha bugueado Se ha bugueado Mi pantalla del dragón O qué Porque había como un fuego Ahí todo el rato Yo creo que se había bugueado A ver F Y Mani canaliza Los dos elementos Y van a ser el aire Por tres segundos Es muy poco la F Que hace La cue para cambiar La habilidad Es ok Bomba helada La bomba helada Inflige hasta 800 de daño En su rango máximo Y también Reactívala Para detonarla A medio del aire Vale El cañón infernal Que es lo que he hecho Que un cañón inflige 110 Vale Vale, vale Ok Disparo ensarchado Ese es el disparo normal Disparo inflige 650 de daño Y ralentiza cada 0,8 segundos Ralentiza porque es de hielo Bola de pira Inflige mil de daño Después de cargar Como, vale Inflige daño Y genera maná Tu próximo ataque Es instantáneo Y si tienes full maná Invoca y controla Un avatar Y lo único que respira Un fuego de gélido Vale, no tengo ni puta idea Ahora lo miramos Madre mía Y no ha mirado Las habilidades Que va a dar la aventura Vale, o sea Que puedes tener Un dragón de hielo Y de fuego Esta es tierra de fuego Ahora lo haremos Yo que sé A vivir aventura Me gusta más El de fuego De momento Joder Está la series ahí Que Tenemos un flanco ¿No? O sea El flanco Mata a la series No sé por qué He escrito mayóculas Pero bueno Y el lleno Es el que está Arriba todo el rato Se quita el hambre Que tengo aquí No tenía curación Que el lleno Y el lleno Pero bueno No pasa nada Oye, por cierto Me estoy quedando Don't help On me Ah, vale Voy a bajar un poco El sonido aquí Me estoy quedando sordo Vale Bueno Pues esto Iré jugándolo Fuera de cámara Y os traje partidas Buenas con esto Madre mía La F es una mierda La F de esta tía Es una mierda Creo A no ser que yo Con el que no la hace Contribuida Que también Normal Tengo que probar También la de hielo Lo que pasa Que me gusta Esta de rojo Vamos Estoy concentrado Porque intento aprender Madre mía Yo es que no lo utilizo Porque sois un normal Lo que pasa Vale El dragón tiene vida Si, le está Le está haciendo pupa Bueno Ha gastado el teaser Vale Vale Pues ahora tiraría yo El dragón A ver Como se tiró A ver Invoca y controla Un avatar Lo único que respira Un fuego Respira un fuego Botón de arma principal Aliento, hielo Fuego, hielo O sea que tiene esa habilidad Botón de arma principal Aliento, hielo Botón de habilidad 1 Vuela hacia arriba Botón de movimiento Vuela hacia abajo Madre mía Botón de movimiento Vuela hacia abajo Botón de habilidad Vuela hacia arriba ¿Qué me estás contando? Bueno, vamos a probar A ver Este es el otro cambio Está guay Vamos para allá Tú tienes lo de ir más deprisa ¿Verdad? No digo Que si no digo esto Va más lento No, no Vuelve que los otros Lo que pasa Eso me parece muy raro No te va a matar Joder ¿Cómo has llegado hasta ahí? Joder No sé, el del hielo no me acababa de hacer Me parece como que el hit este es muy pequeño Y el hielo es que no está haciendo nada Pero bueno, yo no voy a quejar Porque yo estoy haciendo menos todavía Tengo una idea Tengo ni idea dónde está Capir Vale Vale Bien, bien, bien Bien El sonido este es tronador, eh Vale Perfecto Vale Esto es lo de la mala Que se va a rellenar Buah, aquí no hay nadie Pero, ¿dónde están? Pero, ¿por qué no van? Bueno Si no pusean es lo que hay No lo entiendo Vale Cuesta menos ahora de coger las habilidades Sí, ¿no? Como que cuesta menos mejorar las Me dan en persona Madre mía, ahora Aunque estemos rivalizando Yo no tengo ni idea de utilizar a esta Y me da No sé A mí, desde luego Creo que no me ha curado Ni una vez Como que me está curando Pero es que me siguen quitando vida También es que tienen mucho daño, ¿no? Eh, además Genero 6 es un support Que no cura mucho Te, te, te Creo Bueno, creo Que es un support Que no cura mucho Vamos Tío, están de drama, macho Eh Esto, ahora sí que se queda así No entiendo por qué al principio, ¿no? Como cuando ya tienes todas Se queda así Lo bueno es que aunque defiendan Sabes, no Vamos a cambiar un poco Bueno, no tengo ni puta idea O sea, malísimo Lo que pasa es que bueno Solo se estaba intentando llegar al carro A ver si podía llegar, ¿sabes? El problema es que Defender al carro La verdad es que es relativamente fácil Y más con tanto daño en el equipo Y encima la serie lo está haciendo muy bien Se queda siempre atrás Y como se veis Tiene muchísimo rango Los cura que flipas Comparado con el lleno Pues bueno Pero bueno No significa que esté la partida Esto puede durar mucho si quieres Bueno, puede durar Ponía durante tres segundos No está mal Molaría que pudiese animarme No sé, no puedo moverme No puedo hacer la animación Pi, 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 pi Molaría que por lo menos Escuchas un ruido, tío Vas en coche, ¿sabes? En el caballo se escucha ruido Cuando saltas y tal Aquí, ¿no? Yo creo que por eso Es raro, ¿sabes? Detrás Joder, no me jodas Que va La Nix, tío Es que no veo nada Está por ahí por el lado Pero no veía nada Uy, casi se muere Vale, vamos pillando Vamos a sacar Mira, como ganamos la partida Y sí, gente Lo sé Sé que todos estáis esperando Que utilice la Fucking ulti Creo que mi equipo también Pero sí He tirado series la última Mira, se queda bugueado ¿Lo veis? Uy, señor Vale, me ha estado mal La jugada Ahora, pero sin nadie Ahora, los hemos matado Imagino que no sea Solo por vida Si no, también te da tiempo O algo Vale, esto me ha hecho Lo fastidia es el puto sonido este Están dos ratos ahí Lo fastidia es el puto sonido este Lo fastidia es el puto sonido este espérate que se pasa, espérate que voy, que voy, que voy, madre mía tu, pero que es esto, madre mía gente, y me estoy reventando el cuello gente, así que tranquilidad, madre mía tu, bueno, mejor tarde que nunca, he utilizado el dragón y creo que he mandado unos cuantos, y no sabía como pasar, y ya lo he entendido, con el botón derecho, bajas, con el botón de izquierdo, disparas, la del fuego ese, y creo que con el espacio tiras para arriba, y bueno, con lo de siempre, con el WAD y tal, pues va moviéndote, para adelante y para los lados y tal, pero bueno, ha estado bien, ¿Qué es esto? A ver, subimos a nivel 2, ¿no? Ha subido a nivel 2 tú, vale, esto es nada, mejores de sus clases le han dado al otro, ¿y cuánto daño he hecho? 85.000, nada mal, he hecho que más daño de mi equipo al fin y al cabo, bueno, el que no se ha curado un huevo, no sé, no sé cómo, pero ha curado un huevo, y comparado con el zinc y el drogo se ha hecho un huevo de daño, así que pasé la primera partida y yo creo que está bastante majo, ¿no? Se ve que tiene mucho daño, bueno, no ha estado mal, ¿no? Mis impresiones es que está bien, desde luego daño hace, me gusta a mí particularmente el fuego, ahora es cuando me vendrá alguno que es pro ya, que llevará 200 partidas con ella y me dirá, mira, el fuego es una mierda, lo que mola es el hielo, pero no sé porque a mí me gusta más el fuego, ya practicaré fuera de cámara, ya veremos en el próximo vídeo puedo seguir jugándolo, la juega mi novia y yo juego otra cosa, ¿vale? Para cambiar un poquito de variedad, pero no ha estado mal, no ha estado mal, imagino que en un equipo competitivo a lo mejor no tiene mucha cabida, porque imagino que si te haces el dragón lo suyo es focusearlo y lo revientas enseguida, el fuego, por ejemplo, puede ser bastante sencillo de esquivar, entre comillas, aunque no tira mal, ¿eh? O sea, porque la recarga y tal es un poco lenta, pero hace mil de daño, así que no está nada mal, es como con una quinesa cuando disparas y no está mal, no está mal, me parece que no creo que esté roto, así como pienso que cuando salió Dredge y tal estaba muy roto, creo que no está tan roto porque necesita más skill, no tanta, pero necesita más skill, así que no está mal, no está guay, está bien, está bien, he dicho que le doy un bien, un bien, ¿no? ¿Tú qué piensas? Da igual, ¿no? Porque no ha visto, ya la aprobará ella y ella me dirá que tal, pero bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo, si es así, apoyarlo, que siempre bienvenidos, suscribiros si no estáis, y nos vemos pronto con más paladinsa. ¡Adiós!